Seguro recuerdan esta escena de Isventura. Parece que algunas especies de escarabajo utilizan un mecanismo similar para escapar de ser comidas. ¿Cómo lo hacen? La mayor parte de animales escapan de ser comidos a base de esconderse, correr o evitar a los depredadores. Gracias a la presencia de sustancias tóxicas en su piel u otras defensas para ser poco apetecibles para depredadores. Para la mayoría de especies, ser tragado es sinónimo de fin del juego. Game over. Sin embargo, algunas especies han cambiado este paradigma. ¿Qué decimos al dios de la muerte? ¿Qué dice? Shinji Sukiura, biólogo de la Universidad de Kobe en Japón, lleva años estudiando el comportamiento de algunos insectos para evadir a sus principales depredadores, las ranas. Algunos insectos, una vez tragados, pinchan a sus depredadores para ser vomitados. En otros casos, utilizan toxinas como forma de defensa. Este es el caso del grupo de escarabajos bombarderos. Estos escarabajos disparan un spray químico por su trasero cuando se sienten amenazados. Esto hace que sean conocidos en Japón como los insectos pedorros. Más de un 40% de las ranas y sapos acaban vomitando estos escarabajos, incluso después de hora y media dentro del estómago. Otras especies también se ha visto que utilizan sprays daninos como la hormiga de fuego, algunas especies de cobras e incluso algunos pájaros. Más tarde, Shinji Sukiura quiso ver los mecanismos de defensa de otro grupo de escarabajos acuáticos. Estos viven en grandes cantidades en los arrozales japoneses junto con algunas ranas. El investigador llevó un ejemplar de cada uno a su laboratorio para observar si el escarabajo iba a ser escupido, como ocurría con otros escarabajos. Para su sorpresa, el escarabajo salió por sus propias patitas, pero no por la boca. Una hazaña propia del mago Houdini. Pero, ¿cómo lo logran? Los investigadores sospechaban que la única forma para que estos escarabajos sobrevivieran a la alta acidez del estómago era cruzar el sistema digestivo lo más rápido posible y, por lo tanto, debían correr. Para ello, los investigadores inmovilizaron las patitas de algunos insectos. ¿El resultado? Los animales que no podían moverse no lograban salir con vida. Los insectos están usando las piernas para escaparse, ya sea corriendo o cosquillando la rana, para salir expulsados lo más pronto posible. Gracias por quedarse hasta el final. Recuerden en compartir, suscribirse y demás para saber de más historias como esta. La del escarabajo haciéndole la competencia al maíz. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!